Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo podcast, bienvenidos al segundo episodio del Buen Podcast con mi amigo Yelcho. ¿Qué tal, Yelcho? ¿Cómo estás? Muy buenas, me he encantado, con ganas, y además hoy, como te he estado diciendo antes, me encuentro mucho mejor. Porque, bueno, hablando de salud, quiero decir, así que bueno, a ver qué sale. Estabas convaleciente, ¿no? En el otro podcast. Estaba convaleciente, además que tenía dolor y lo estaba aguantando, y me ha costado, me ha costado siete semanas estar mejor. Recuperarte, ¿no? Yo también he encadenado, chicos, una racha de que iba pillando, pues, abstenia de esta primaveral, un poco de resfriado, un poquito todo, sobre todo, si es de vitamina C, para ver si recuperamos un poco el organismo. Y ya creo que estoy bien. Para evitar las inflamaciones, mira, de eso hablaremos hoy sobre antes. Sí. Chicos, repasamos un poquito lo que vamos a ver en este maravilloso podcast, que os va a gustar muchísimo, ¿eh? Os lo digo de antemano. Primer tema, Yelcho, vamos a hablar de Heavy Duty VS Wader. Dos sistemas de entrenamiento súper conocidos, que son un poco la antítesis, el uno del otro, y hay un poco ahí de enfrentamiento, ¿no? El segundo tema, chicos, va a ser la noticia de la polémica del Chocas. Entrenamiento del Chocas, ese primer entrenamiento, y luego, bueno, la polémica de los 60, 70 kilos en presbanca, mucho peso, poco peso, respetable, y demás. Tercer bloque, chicos, va a ser actores famosos que recordábamos más fuertes. Y este bloque lo voy a disfrutar mucho porque me va a pegar aquí la nostalgia. Y el último bloque, todo sobre la cetosis. Está bastante complicado, ¿no? Joder. Tenemos aquí para un buen rato. Un buen combo también, sí, sí. Bueno, nada, chicos, sin más dilación, comenzamos. Tema, Heavy Duty VS Wader. Quiero que hagas una pequeña explicación de los sistemas. Este tipo de entrenamientos, entre sí, es que más curiosamente cuando más polémica hubo con este tipo de entrenamientos fue en esa lucha, ¿no? De Mike Mencher con Arnold, ¿no? Que ya parecía que quería hacer todo lo contrario a Arnold, ¿no? Entonces tenía que sacar una metodología que fuese mucho más eficiente, ¿no? O sea, pero, ¿fue primero Wader, en este caso? Quiero decir, ¿el sistema Heavy Duty salió después de popularizarse el...? Es que esto comenzó con Arthur Jones. Esto comenzó con lo de las máquinas Nautilus y así. Lo que pasa es que como que Mike Mencher ya como que hizo que se viese un poquito más, ¿no? Claro, y Mike Mencher, mejor publicidad que su físico, evidentemente no había. Él hablaba de la eficiencia. Decía que, por ejemplo, un entrenamiento Wader, que es ese entrenamiento repartido, que no tiene por qué ser un entrenamiento de frecuencia 1, ni frecuencia 2, eso, bueno, luego lo explicamos. Pero él decía que para él tenía que ser todo eficiente, ¿no? Eficiente es aquello que te permite conseguir lo mismo, por ejemplo, en este caso, en menor tiempo, ¿no? El entrenamiento Wader era muy efectivo porque atacabas un grupo muscular de diferentes ángulos, le da mucho más trabajo. Pero claro, si, bueno, un poquito según la teoría de Mike Mencher, si tú, por ejemplo, hacías un peso muerto, una sentadilla, en el cual no tenías que hacer un trabajo específico de femoral ni de cuárdes y conseguías lo mismo en menos tiempo, pues ya valía, ¿no? Merecía la pena porque él abogaba por la intensidad en el entrenamiento, una intensidad loca, bueno, combinando todas las metodologías que había referente a la intensidad, respawn, dropshed, lo que llamamos ahora, bueno, un poco, hacía técnicas de repeticiones negativas, él aplicaba todo eso, ¿no? Y él decía que entrenando 3 horas a la semana le valía lo mismo que, por ejemplo, los entrenamientos tipo Wader que entrenaban 3 horas todos los días. ¡Guau! O sea, ponía un poco el foco en el descanso, en esa fase de recuperación. Sí. Porque, claro, si es breve, al final, era breve, intenso e infrecuente. Eso es. Entonces, claro, mucha intensidad, pero breve tiempo, o sea, si no gastabas mucho tiempo en el gimnasio, era tiempo que estabas en tu casa descansando y buscando esa recuperación completa, ¿no? Claro, él ahogaba por la recuperación, pero sí que es cierto que, bueno, dicen que tanto el entrenamiento heavy duty como el entrenamiento Wader, que no es para gente natural, qué curioso, ¿no? Entonces, lo que había que hacer es una especie, digamos, de adaptaciones para gente natural, ¿no? En el cual tendrías que hacer entrenamientos intensos, ¿no? O de menos corto, más corto periodo de tiempo, pero luego también entrenamientos, digamos, más frecuentes. O sea, con más días de entrenamiento, no dejar tanto entre un entrenamiento del mismo grupo muscular hacia el otro, ¿no? Eso era un poquito la... Entonces, había que hacer adaptaciones. Pero, bueno, si nos ceñimos a lo que era la raíz del entrenamiento, ¿no? Que era lo que has dicho tú, intensidad, brevedad y luego infrecuente. Bueno, ¿qué puede suceder o qué pegas le puedo ver yo a un entrenamiento heavy duty como tal? Bueno, creo que la infrecuencia de Mike Metz me parecía que era excesiva, ¿no? Él decía que había veces que incluso entrenaba una y dos veces por semana. Entrenaba 45 minutos con entrenamientos de mucha intensidad, como hemos dicho antes, y una o dos series efectivas o tres incluso, ¿no? Pero, claro, ellos también, para llegar a esas series efectivas, hacían muchas series de aproximación. Que ellos no las contaban como series buenas, ¿no? En un entrenamiento nosotros las contaríamos, ¿no? ¿Cuál es el problema que le veo a este tipo de trabajo con esa intensidad? Siempre las lesiones, evidentemente. ¿Vale? Trabajar con esa intensidad, o que sea un corto periodo de tiempo, es muy fácil que te perdoque una lesión. Te voy a poner un ejemplo. La gente que hace crossfit generalmente se lesiona por la intensidad. Cuando tú tienes tanta intensidad y descansas tan poco, esas conexiones, ¿no? A nivel neuromuscular no son tan buenas. Por tanto, ¿qué sucede? Que muchas veces hago los movimientos por inercia. Ese músculo quizá no está tan preparado para un movimiento porque de alguna manera no me ha llegado una buena orden, ¿no? Una orden correcta, ¿no? Entonces, tiendo a lesionarme. Es por lógica. Entonces, una de las cosas que yo le veía, sobre todo a las lesiones, el mayor precursor del entrenamiento heavy duty realmente fue Dorian Yate, ¿no? Lo que pasa es que él hizo adaptaciones. Él no hizo el entrenamiento tal y como lo decía Mike Mencher. Él ya entrenaba cuatro días, no tardaba tanto entre músculo y músculo, pero sí que es cierto que se ceñía a una intensidad altísima. Pero bueno, también es cierto que Dorian Yate, que sí fue un gran precursor porque a mí son los culturistas que más me gustan también, bueno, seis veces mi historia limpia. Pudo ser más, posiblemente, pero ¿qué pasa? Que se lesionó. Que Dorian Yate obtuvo ese físico a través del entrenamiento heavy duty lo dudo bastante. Él me imagino que haría una serie de combinaciones de entrenamientos, pues como todo, hay que dar un tiempo de oportunidad a cada entrenamiento y como siempre digo, todos los entrenamientos bien estructurados funcionan. Todo es un suma. Lo que pasa es que, claro, parece que Dorian Yate, que no es así, parece que solamente con el heavy duty consiguió ese físico y no es así. Pero sí que es cierto que la intensidad le llevó a tener un montón de desgarros y de lesiones. O sea, que igual en vez de seis veces mi historia limpia, podría haber sido alguno más, posiblemente. Heavy duty vendría a ser intenso, breve, infrecuente. Sí. Y Wader sería rutina dividida por grupos musculares, normalmente al día un grupo muscular o dos. Históricamente, a ver qué opinas tú y el Chu, siempre se ha comentado que la Wader es como para gente que utiliza química. ¿Tú qué opinas de esta afirmación? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, esto va un poquito por el tema de... Cuando hemos hablado antes del heavy duty, hablaba de la desadaptación, ¿no? Cuando un entrenamiento es tan infrecuente, supuestamente puede dar una desadaptación. O sea, para que lo entiendas, si tú dejas de entrenar a partir del sexto, séptimo, octavo, hasta el décimo día, tú te ves muy bien, estás en tu mejor punto de definición, descargado, has hecho un reset hormonal, te ves pletórico, ¿no? Y a partir de los diez días, por poner un tiempo, empieza la desadaptación. Te empiezas a ver peor, porque precisamente hay una desadaptación muscular, ¿no? Que era una de las cosas que decían también del entrenamiento heavy duty. El entrenamiento del Wader, que supuestamente también es un grupo muscular por día, supuestamente, pero que no es así, pues puedes hacer rutinas divididas. Si haces una frecuencia 2, para que lo entiendas así, si yo hago, por ejemplo, un pectoral, o en este caso, mejor, una pierna, que son dos tercios del cuerpo, ¿no? Prácticamente por la demanda, y eso lo reparto en dos días, ¿qué estoy haciendo? Una frecuencia 2. O sea, ¿qué es frecuencia 1? El que todo eso lo haga de golpe, ¿no? Y el tiempo en el que estés sin entrenar un grupo muscular. Entonces, a lo que tú hablas de referente a la química, para poder recuperar, yo creo que va muy acorde también con la persona. A mí, sinceramente, y vuelvo a repetir, esto es a gusto personal, prefiero un entrenamiento Wader. Todos los entrenamientos funcionan en un tiempo, pero a mí me permiten mejores conexiones neuromusculares, incluso casi como que me permite reclutar fibras sin haber llegado a entrenar. Es mucho más fácil, por ejemplo, si tú haces bíceps, ¿no? Es más fácil que tú sientas esa conexión neuromuscular cuando haces abrazo alterno, porque te conectas con un brazo, ¿por qué? Porque tiene que reclutar menos fibras, porque te conectas con un brazo, luego con el otro. Que cuando haces un grupo muscular grande, ¿no? El sistema nervioso al final tiene que encender muchas más luces, porque si no se funde, ¿no? Entonces, en un entrenamiento Wader, el ir conectado con que vas a hacer un grupo muscular, por ejemplo, hoy me voy a dedicar al pectoral, y el permitir, ¿no? Porque dice, bueno, la taca es de muchos ángulos, o muchas es de trabajo, mucho volumen, pero también te permite recuperar lo mejor, supuestamente porque descansas siete días. ¿Habría un tiempo de esa adaptación? Yo creo que no. Claro, pero descansas siete días, entre comillas, porque tú no tocas de manera directa ese grupo muscular, pero de manera, vamos a decir, colateral, sí que se sigue llevando trabajo. Sí, claro. Al final, músculos energistas. Por ejemplo, cuando hago dos sal, evidentemente meto el bíceps, cuando hago dos trabajos de empuje, meto el tríceps, ¿no? Claro, claro. Entonces... Yo, perdón un momento, Yochu, yo creo que tiene una ventaja el heavy duty en el sentido de que concibe el cuerpo como un todo. Ajá. ¿Vale? Porque tú, claro, cuando hablas de Leigh Wader y dices, no, desglosas los entrenamientos, pues, pectoras solo una vez a la semana y te centras en la recuperación muscular de ese grupo muscular. Pero cuando él entiende el cuerpo como un todo, también se refiere a, pues, por ejemplo, un eje hormonal que se tiene que recuperar. Estema digestivo, sistema nervioso, un montón de cosas. Entonces, ahí sí que lo veo interesante el heavy duty por eso. Es que... Entender una recuperación completa, no solo de un grupo muscular. Sino que tú estés perfecto, en perfectas condiciones para una batalla nueva y asimilar todo ese trabajo y otra vez hasta recuperarte de verdad. Es que cuando he dicho que es a gusto personal, también me he dejado una cosa en el tintero, que es evidente la recuperación acorde con tu vida, ¿no? O sea, es cierto que un entrenamiento heavy duty, por ejemplo, si tú tienes que entrenar tres horas a la semana, te permite tener mucha más flexibilidad para hacer tus cosas cotidianas, tus cosas obligatorias, ¿no? Que es trabajar, la familia, ¿no? Es cierto, claro que sí. Yo sí que siento peor, ¿no? Esas conexiones que tengo cuando tengo que hacer muchas cosas a la vez en un entrenamiento. Pero, como te he dicho antes, es que él se basa en la eficiencia. También creo que es que tanto el entrenamiento wader puro como el entrenamiento heavy duty puro son muy polarizados, ¿eh? Creo que se puede llegar a un consenso, ¿no? Entre los dos, para coger algo que realmente sea efectivo. Entonces, lo que pasa es que a mí, a gusto personal, sí que es cierto que yo me siento mejor con un entrenamiento, por lo que te he dicho antes, ¿no? Con un entrenamiento wader, que tú entrenamiento wader, bueno, es que wader como tal tampoco decía un grupo muscular por día. O sea, él como tal, él defendía también, ¿no? El hacer más, o repetir ese grupo muscular, repartirlo de alguna manera, combinar grupos musculares. Sí, suele darse el caso de dos grupos musculares normalmente, ¿no? Sí. En wader. Sí. O tú crees que wader clásica es un grupo muscular por día. Punto. Yo creo que es, bueno, es un poquito la publicidad que se le ha dado, ¿no? Porque al final, como te he dicho, tiene que estar polarizado y la forma de polarizarlo es eso, que sea algo muy extremo, ¿no? Un grupo muscular por día y punto. Pero se puede repartir, evidentemente. Se puede hacer una frecuencia de dos repartiendo un grupo muscular. Lo que pasa, claro, esto es justamente qué casualidad que ha sido en los 90, ¿no? Dorian Yate, bueno, pues al final fue un precursor, claro, Dorian Yate con ese físico y fue el cambio, ¿no? Dentro del culturismo de esa maxividad. Dorian Yate marcó la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que él, de alguna forma, empezó a hablar del heavy duty y se hizo todavía mucho más conocido, ¿no? Que cuando lo hizo Mike Mencher. Porque parecía que Mike Mencher también quería hacer un poquito todo lo contrario, ¿no? A lo que decía Wader también, por todos los problemas que ha tenido con la FBB y todo, ¿no? Claro, pero yo creo que que Dorian no le pega nada de lo que es entrenamiento infrecuente. O sea, me creo que llevas ese estilo de entrenamiento de Mencher, pero lo de infrecuente no le pega nada. Porque, claro, me imagino también que adulterarían, ¿no? Lo que es los conceptos básicos de Arthur Jones, ¿no? De decir infrecuente. Bueno, esto igual lo hacemos más frecuente, pero sí mantenemos quizás un bajo volumen de entrenamiento, una intensidad al límite y eso. Es que Dorian ya hizo adaptaciones. Dorian ya ha entrenado cuatro días. Cuando, mira, cuando hablamos de infrecuencia en Dorian, Dorian era una persona que era muy sensitiva. Entonces, él abogaba por hacer un entrenamiento siempre al 100%. Entonces, si él iba al gimnasio y sentía que ese día no iba a ser un entrenamiento al 100% por el motivo que sea, porque estaba un poco más cansado, tenía un poquito de catarro, no entrenaba. Entonces, él convertía eso en infrecuente. Lo que pasa es que cuando entrenaba parecía un autosuicidio, ¿no? de alguna manera era una locura muscular en este caso. Era una locura, ¿no? Su forma de entrenar. Suerte, todo lo que hacía aquellos remos, todo, ¿no? Entonces, él hizo una adaptación. un heavy duty como tal, no lo hizo. Es como lo que te digo del Wader. En los 90, imagínate, todos los culturistas con entrenamientos mayene y tarde, ¿no? Ese tipo de entrenamiento de grupo muscular por día y lo pusieron de moda ellos también. Y ya del heavy duty no se hablaba tanto, ¿no? Eso que Dorian Gess sí que te digo que era, bueno, un precursor increíble, Con el heavy duty. Pero hizo una adaptación. Entonces, cuando hablamos de entrenamiento de Dorian Gess tenemos que ver los entrenamientos de Dorian Gess también. Si realmente eran como los que decía Mike Mencher. Luego, Arnold era fiel defensor del sistema Wader, ¿no? De hecho, los Wader utilizaron un poco al choache para popularizar un mundo en su sistema, ¿no? Sí. Al final, bueno, Arnold era de los que, bueno, ya sabes que obtuvo temporadas que entrenaban mañana y tarde, y lo que hacía repartir grupos musculares. Él, por ejemplo, los brazos le encantaba. Tiene entrenamientos que combinan un pectoral con bíceps, pero le encantaba entrenar entrenamientos. Le encantaba sentir su cuerpo por partes, ¿no? Él disfrutaba de ver una congestión del pectoral. Ya ves esos vídeos que tiene que dices, bueno, al final es tu publicidad por el Mapping Iron y así, pero no, no, es real. Le encantaba, por ejemplo, dedicarse un día solo al pectoral, ¿no? Entonces, funciona o no funciona, es que todo funciona. Es que algo tiene que estar muy mal estructurado para que no funcione. Y todo va acorde, evidentemente, como he dicho antes, pues con tu ritmo de vida. Entonces, una persona que no se pueda permitir ir todos los días al gimnasio, está claro que un entrenamiento no le va a venir muy bien. Y si le viene bien, tiene que ser un entrenamiento o pueda aplicar un entrenamiento de alta intensidad en un corto periodo de tiempo e ir todos los días. Pero fíjate, antes has señalado el tema de la infrecuencia que puede generar desadaptación. Yo creo que ahí tenemos mucho miedo, mucha fobia. Yo creo que a la gente que le gusta entrenar tiene mucho miedo a estar varios días sin entrenar. O sea, que creo que tiene que pasar demasiado tiempo para que se den desadaptaciones. Sí, sí, sí. Realmente. Que por entrenar infrecuente sería bastante difícil. Es que claro, que nosotros estamos... Otra cosa... Perdona, déjame terminar. Otra cosa sería que, por ejemplo, una persona que gana mucha fuerza por hacer alta frecuencia en un movimiento, ahí sí, esa persona sí que notaría a lo mejor al bajar la frecuencia de entrenamiento, sí que notaría desadaptación al movimiento. Pero una persona que busca la hipertrofia como tal y no se especializa en ningún movimiento, es muy raro llegar a ese punto de desadaptarte, ¿sabes? Sí, es un poquito lo que digo. Es que lo que pasa es que las teorías, todo sobre las teorías, sobre los estudios, que dicen que, bueno, la exatación se puede empezar a producir precisamente cuando hay más de una semana de no tocar un grupo muscular. Pero lo que pasa es que es un poco lo que decías tú antes, que realmente no dejamos de tocarlo. Si yo, por ejemplo, mi casa se hace solamente dorsal, si yo no hiciese brazo, ¿vale? Es evidente que yo tendría un trabajo, como has dicho antes, del bíceps, ¿no? Cuando hago trabajos de tracción y un trabajo del tríceps cuando hago trabajos de empuje. Es muy difícil. También es cierto que, como te he dicho, le damos todo al extremo y es que estamos cogiendo precisamente dos teorías de entrenamiento que están polarizadas, que es el entrenamiento heavy duty y tal, como decía Mike Mencher, y el entrenamiento wader, ¿no? Que era un poquito de la época de Dorada, ¿no? Que son las partes más polarizadas porque luego con el tiempo, aparte, que hemos aprendido, hemos visto que lo idóneo es precisamente llegar a un consenso y combinar todo eso, ¿no? Para conseguir algo efectivo. Y cada entrenamiento que nosotros hagamos requiere un tiempo de oportunidad y eso nunca me va a cansar de decirlo. Tú cuando empiezas a realizar un entrenamiento te vuelves más eficiente cuando ya pasa la tercera semana porque hay mejores conexiones hacia esos movimientos y luego hay un tiempo evolutivo en ese mismo entrenamiento un margen de tiempo suele ser unas tres semanas también y luego hay un tiempo de estancamiento que es porque tú mismo generas aversión hacia ese entrenamiento porque es repetitivo de hacer tanto lo mismo, ¿no? Claro. O sea, ahí estaremos hablando del factor psicológico, ¿no? Sí. Es decir, ¿cuánto de motivado está el atleta o cuánto cree el atleta en el entrenamiento, ¿no? O sea, una parte muy importante para esa mejora. Sí, sí, sí. Al final tú tienes que disfrutar del entrenamiento también. Mira, es muy evidente que un entrenamiento del cual no disfrutas por mucho que te digan es que es súper efectivo pero tú no disfrutas, no consigues disfrutar. Tú eres una persona ya con experiencia, con tiempo de entrenamiento y justamente ese entrenamiento no disfrutas o unos ángulos que a ti realmente no te generan ese bienestar a la hora de ejecutar un ejercicio nunca lo vas a llevar a cabo de una forma correcta. Entonces, en este caso el aspecto psicológico ya de alguna forma es de rechazo hacia el propio entrenamiento, ¿no? Y eso mismo es aplicable también, por ejemplo, al tipo de entrenamiento. Si tú tienes más adaptación o más aceptación también para realizar un grupo muscular por día, ya te conectas con eso. Entonces, ese entrenamiento lo vas a disfrutar, lo vas a exprimir. Tú y el Chu, persona que has visto ya has 25 años en un gimnasio, ¿no? Bueno, entrenando vivo muchos. Trabajando de entrenador como tal, vivo ya 19, sí. O sea, ahora has visto miles de personas, ahora has visto miles de rutinas. Sí. ¿Tú qué crees? ¿Que las personas se entrenan de más por norma general o se quedan cortas? Bueno, en este caso, el que... Es que, claro, aquí nos polarizamos de nuevo, ¿no? El que realmente disfruta, el que realmente le encanta entrenar y el que piensa también que, bueno, también hay un aspecto muy obsesivo, ¿no? Y ese es el que te viene un domingo a las 12 de la noche si abres. Entonces, esos pecan, evidentemente, de exceso de entrenamiento. Sí que es cierto que yo, bueno, pues a través... Ahora yo creo que se respetan más los tiempos de descanso que antes, aunque no te lo creas. Porque antes nos ceñábamos a revistas de culturismo, sobre todo los 90, 2000, en las cuales sacaban entrenamientos brutales, entrenamientos con un volumen de trabajo increíbles que precisamente venían de culturistas que todavía, en aquella época, vivíamos un poquito los mundos de yuppie y creíamos que esos físicos se alcanzaban con suplementación porque sí que es cierto que ahora tenemos la parte de que se ha normalizado la química, pero es que en aquel tiempo había tanta frustración porque pensábamos que se podía obtener todos esos físicos a base de un megaentrenamiento y suplementos, ¿no? Entonces vivíamos muy engañados y ahí se entrenaba, yo veía mucho volumen de entrenamiento y ahora yo creo que los chavales como que ya entienden de qué va esto, ¿no? De hecho, en aquella época estaban muy de moda los famosos Max Gainers estos de puro azúcar algunos y te salía el típico culturista que dices tú la revista de los 90 y ahí nadie hablaba de química y salía con el Max Gainer y la gente comprando el Max Gainer y además, fíjate que los suplementos siempre han tenido un poco de marketing en torno a productos futuristas, ¿no? Sí. Que ha ido transicionando un poco a día de hoy las líneas o lo que se estila, es un poco más, hay algunas marcas que trabajan con una línea rollo farmacéutico, como perfiles más blancos, pero antiguamente literalmente era verde fosforito el bote Max Gainer algunos se llamaba no había uno que era famoso el Mega 3000 Mega Max 3000 Mega Max 3000 es que ese nombre Mega Max 3000 yo caí en eso es como el Power Twist este o los típicos productos estos de la teletienda ¿no? Es que yo caí en eso y yo era un crío yo empecé las artes marciales a los 8 años yo hice artes marciales y fútbol desde los 8 años hasta los 19 pero yo las pesas empecé a los 17 ¿no? Y según empecé me acuerdo que me llevó un amigo mío al centro comercial y me dijo toma esto porque te vas a poner RX más 4000 es que el nombre ya flipas parece un poquito de la Guerra de las Galaxias y yo cuando tomé eso yo notaba el azúcar tío fíjate lo que es la falta de conocimiento ¿no? notaba el azúcar que era azúcar y cacao prácticamente que es que al día hasta te picaba el culo como cuando eras crío ¿sabes? y decías pero ¿qué me he metido? o sea tú imagínate la locura de meterte un RX más 4000 que te estarás metiendo yo que sé 12 cucharas de azúcar y te estás metiendo con un poquito de cacao sí, sí, sí para que veas el desconocimiento ¿no? a ver yo esos productos es que a día pero es que a día de hoy siguen existiendo ¿no? o han cambiado un poco la composición creo que le añadieron más proteína puede ser es que ahora controlar mucho más sobre todo el tema del azúcar claro que le estás metiendo una caña al páncreas o sea yo siempre soy partidario de hidratos de carbono de asimilación muy rápida durante el entrenamiento en una ciclodextrina pero que estamos hablando de un batido que tomabas a modo de ganador que lo tomas en cualquier momento del día sí, además era típico que te daba un poco de indigestión ¿no? como que te hinchaba el estómago que te daba como cierta pesadez ¿no? inflamaciones que tú imagínate o sea tú imagínate meter todo ese azúcar la inflamación que puede provocar en el cuerpo y luego todo ese azúcar sobrante que al final se convierte en triglicéridos más inflamación a nivel adiposo hostia puta es que es una locura tío qué tiempos corrían sí pues nos creíamos todo eso y entonces ¿qué pasa? que hacíamos los volúmenes de entrenamiento que nos ponían una revista claro veías la muscula o yo qué sé no sé qué o la muscula fitness o cualquier revista de esas y tú mirabas el entrenamiento tú ilusionado y luego lo hacías claro hace poco he visto aquí un saludo para el patrón patrón te queremos un comentario de Dufour que indicaba que la gente se fija a veces en lo que hacen los pros cuando deberían simplemente fijarse en lo que han hecho los pros para ser pros en la antesala de ser un pro lo que dices tú en aquel entonces que bueno luego también habría que ver si era cierto lo que te ponía pero sí te ponía como una rutina maratoniana y con unos volúmenes volúmenes infernales y venga acopiarla ahí y típica división era de weyder normalmente solía ser weyder me acuerdo que atacaba el músculo lo que dices tú desde todos los ángulos tenías un empuje plano luego tenías unas aperturas inclinadas luego tenías unos fondos todos los ángulos polarizaban porque claro a mí me dicen si tienes que elegir un entrenamiento breve a un entrenamiento de mucho volumen evidentemente elijo un entrenamiento breve es como lo que decía un culturista prefiero perderme un entrenamiento que una comida cuando ya evidentemente no eres una persona que dejes de entrenar como tal porque hablaba del descanso que importante es entonces si yo hago un entrenamiento de mucho volumen está claro que me voy a vaciar para que lo entiendas esto lo explicamos me acuerdo en el segundo podcast que hicimos si yo hago un entrenamiento en el cual tengo que repartir mi energía adquirida que es la de la alimentación en un volumen muy alto de entrenamiento por ejemplo voy a trabajar el pectoral con 10 ejercicios yo no solamente no me hago más fuerte en ese pectoral sino que es que me debilito cada entrenamiento que voy me cuesta más llegar al final cada vez voy moviendo menos pesos está claro que eso no es el objetivo porque realmente mi músculo no va a mejorar no podemos olvidar que sí que es cierto que un músculo crece con una mejora de las cargas porque al final lo que evita precisamente esas fibras es que se rompan porque estamos metiendo una carga mayor o sea esos recubrimientos de las fibras se van a engrosar para precisamente que no tengamos una rotura de fibra como tal una rotura muscular nos va a proteger ante cargas mayores precisamente engrosando esos recubrimientos de las fibras o sea está claro que tiene que haber yo sin embargo trabajo ese pectoral que puedo trabajar de cuatro ángulos suficiente dentro de una rutina voy desde esto diciendo y yo si puedo trabajar esos cuatro ángulos y con esa energía adquirida me hago más fuerte en esos cuatro ángulos va a mejorar mi pectoral está claro que sí vamos a pasar a la noticia del chocas primer entrenamiento de este buen señor que es uno de los influencers o como se dicen streamers más potentes de internet subió su primer entrenamiento un vídeo que tiene más de un millón de visitas un vídeo que ha recibido múltiples reacciones tú has visto el entrenamiento del chocas si he visto mira te voy a decir me preguntaron y esto no es coña me preguntaron de verdad varias personas sobre si estaba de acuerdo pues con toda la polémica con con el vídeo y con lo que había dicho pues tanto Antonio Gutiérrez como como Tarraco y yo si quieres te la doy mi bueno lo más neutral que puedo explicar esto si quieres lo he visto lo he visto tú vas a responder corto porque yo me peco aquí me barro que me diga el que me diga lo he visto lo he visto y que te pareció o sea tú el planteamiento de su entrenador teniendo en cuenta que eras una persona que se había dejado durante muchos años estaba siendo muy sedentario tenía falta de movilidad falta de coordinación pues bueno mucho tejido adiposo de manera localizada tú como viste el planteamiento ese tipo de planteamiento viene bien precisamente para que tú seas consciente de lo mal que estás hostia puta vale o sea tú tienes que tener un punto de partida como cuando haces unas fotos para verte lo que es la parte estética entonces me parece un buen planteamiento porque el pensar joder no tengo coordinación no tengo movilidad soy poco flexible no tengo fuerza pues eso viene muy bien es una especie de terapia de choque para decir tienes que empezar a cambiar las críticas ¿cómo las viste? es que bueno hay una parte que yo me he perdido porque luego cuando yo contesté a esto bueno me dijeron que si sabía falta de respeto fuera del tema de falta de respeto las formas y todo que me parecía una pasada porque se insultaron mutuamente me parece muy heavy es que yo me voy a ir a la parte sobre todo de la fuerza que es donde empezó toda la polémica que él entrenando seis meses su mejor punto yo no llego a pasar de 60 a 70 kilos en press banca yo precisamente yo trabajo en una sala si tú quieres algo específico y quieres mejorar la fuerza y ser bueno en press banca no empiezas a entrenar de esta forma tú ya te empiezas a hacer un planteamiento mucho más específico trabajando precisamente ese press banca y con una alimentación muy diferente si yo quiero cambiarme estética yo voy a cambiarme estética ¿eso puede estar condicionado por mover 60 o 70 kilos en press banca? pues no es que si tú vas a imaginar lo que tienes que hacer es mover más peso sí, no tú cuando vienes aquí lo primero que estás ante la búsqueda de estética tú comienzas desde una base y desde una base es aprendizaje y el aprendizaje primero se tiene que hacer automático todo tanto lo postural como respiratorio que es lo que siempre digo y eso cuesta tiempo para que algo se haga automático tienen que pasar semanas cuando ya algo se ha hecho automático y han pasado semanas yo tengo que entrenar de una forma muy estratégica para no lesionarme tengo que preparar a mi cuerpo preparar a mis articulaciones para movimientos más complejos si yo empiezo a trabajar en una sala y trabajo con máquinas tengo que centrarme en lo postural y lo respiratorio y olvidarme del peso sí o sí porque el peso es una interferencia para tener una buena técnica si yo quiero tener una técnica correcta en un movimiento una buena retracción que realmente yo sienta ese músculo lo tengo que hacer sin peso y a eso le tengo que añadir la respiración el echar el aire en esa parte explosiva el coger aire en esa parte céntrica y todo eso requiere un tiempo y el primer mes ya es de aprendizaje y de adherencia tú tienes que empezar con entrenamientos que te generen adherencia porque el entrenamiento tipo OSMIT un entrenamiento para una persona que no tiene experiencia y le están dando caña empieza a generar hormonas del estrés y aparte que realmente no va a coger una buena técnica tú aprendías del profesor que mejor te enseñaba con el que más disfrutabas un profesor que te está dando caña y te tiró el borrado de la cabeza no aprendías nada así vas a crecer con miedo entonces la base es respiratorio es postural poco peso y el tiempo dirá si yo muevo 60 kilos en prensa de banca o no pero nunca va a ser mi prioridad yo trabajo primero en máquinas altas repeticiones para que precisamente mis articulaciones se preparen para lo que va a venir después pero si yo estoy buscando la estética en el caso del chocas ahora mismo no tiene estética está pasado de peso tiene mucha grasa sobre todo en zona lumbar y el que va a buscar pues si busca un entrenamiento que le cambie la estética que tiene que ir a acorde la alimentación yo la alimentación si empiezo un déficit calórico aunque al principio haya una recomposición corporal y si que pueda mejorar la fuerza comiendo menos pero se se va a estancar inmediatamente a mi la alimentación es la que me va a dictar si puede haber una mejora sustancial en los pesos que muevo pero si yo tengo que estar en un déficit calórico para conseguir esa estética y me cuesta un año el que mueva 60 o 70 kilos en prensa de banca me va a dar igual porque estoy buscando eso lo del peso ya vendrá luego entonces hay una cosa que sí que es cierto que dice el chocas y no lo digo por algo populista porque el tío tenga más seguidores que me da exactamente igual que está hablando desde lo neutral él dice yo estoy aquí para mejorar mi estado de salud para mejorar mi estética y es una realidad porque la gente que se ha apuntado en gimnasio el 70% tristemente es por estética y el 30% restante que es por salud de ese 30% el 20% es obligados por salud porque ya tiene un problema de una patología y de ese 70% que buscan la estética van a coger evidentemente cualquier método que le permita llegar a ese punto estético a mí me va a dar igual manejar 60 o 70 kilos si yo realmente me veo bien en el espejo entonces en este caso él dice a mí me da igual yo quiero manejar 60 kilos yo lo que quiero es cambiar mi forma de vida tío tiene razón de base ya sí el enfoque que está dando actualmente es encontrarse mejor porque está muy dejado físicamente incluso se apreciaba Jolín que da la impresión de que no sale a la calle se le veía incluso muy blanco con la importancia que tiene los hábitos de exposición solar que te dé el aire que al final llevaba un poco la típica vida de streamer de cueva recluido 100% sí dormir poco incluso hace muchos años bueno no tantos sabes que tuve una polémica con las multicuentas ¿no conociste esa? no él estaba en su prime vale en cuanto a redes sociales y él había sacrificado toda su vida para llegar pues a esas cotas de éxito sí y él delante de la cámara se mostraba como muy seguro de sí mismo y un tío súper contundente vale pero luego paralelamente tenía multicuentas para autodefenderse en redes sociales eso sí lo escuché vale vale y la acabaron pillando entonces esa vamos a decir esa figura que había creado con ese aura de seguridad se desmoronó por completo en el momento que le pillaron entonces entró en una burágine que psicológicamente no estaba bien se notaba que era un tío obsesivo por conseguir esas cotas de éxito y que vendía una imagen que no era realista ahora está mucho mejor luego empezó a tener como tratamiento terapéutico aflojó porque te estoy hablando de una época que hacía 12 horas de directo las consecuencias en la salud que puede tener 12 horas de directo con esa dopamina con esas luces con tantos tantos impuch joder y es que además tú piensa a los 12 si duermes 8 te quedan 4 horas para comer hacer la compra y tener y llamar a tus familiares o yo que en su caso seguiría trabajando porque tendría a lo mejor pues patrocinadores y demás sabes con los que hablar entonces peto por completo sabía lo de las multicuentas pero no sabía que era todo por todo ese entonces el chocas para mí es una representación de un arma de doble filo por un lado él es como como decirlo él es su mayor enemigo para algunas cosas pero a la vez eso es lo que le hace encumbrarse por completo es que es curioso es un caso muy curioso yo no tengo admiración por él aunque me genera lo que te digo doble filo tengo admiración por él pero luego por otro lado hay cosas del que no soporto es curioso yo creo que eso le pasa a mucha gente con él yo entiendo que la vida de los streamers sobre todo cuando son tan conocidos tiene que ser bastante complicada imagino que al final desde fuera todo parece un chiste pero luego el estar metidos en ese tipo de vida que realmente necesitas visualización necesitas seguidores porque al final es un poquito el pan también y sobre todo ese ritmo de vida que te has impuesto con todo eso que has ganado pero a la vez no puedes ni salir a la calle claro hombre a ver también si eres inteligente lo planteas desde un punto de vista de sacrifico mi salud durante unos años mientras no me pete la cabeza y luego joder a lo mejor te puedes jubilar o sea te estamos hablando de gente que mueve tanto dinero que realmente tiene la vida solucionada entonces bueno tampoco sería tan mala jugada si te sale bien sacrificar un poco de salud en ese caso en el caso del chocas yo desde sabes como le veía un poco le veía como en el caso de la persona que obviamente tiene una base de talento porque si no no llegas a esas cotas pero para mí era menos talentoso que los top y él quería compensar esa falta de talento frente a ellos con más trabajo entonces quería cenar en la misma cena o sea la misma cena cenar en la misma mesa con Ibai y con Auron teniendo menos talento pero compensando con trabajo un poquito como el caso de Cristiano contra Messi que yo mira lo siento mucho por la gente pero en cuanto a talento está claro que Messi es más talentoso o sea quien no vea eso es quien no sabe de fútbol o sea yo lo siento muchísimo y yo soy muy fan de Cristiano pero Cristiano es como que compensó y le plantó cara y le ganó balones de oro poniendo más trabajo pues para mí el chocas es un caso de esos tío y está guapo también es bonito es curioso además algo que funciona también en el mundo de los streamers que son los gamers y así yo creo que voy a hacer gamer voy a dejar la nutrición y voy a empezar a jugar al Pac-Man al Street Fighter tú podrías ser un gamer de perfil muy cachas con camiseta de girantes tomando además los gamers toman un montón de estimulantes también un poco como los fitness vamos un poco de la mano toman muchos estimulantes toman muchas bebidas energéticas volviendo un poco a la polémica de chocas claro él no se concretó bien en esta polémica porque él sacó la cifra de 60-70 kilos que obviamente es una cifra muy asequible para el promedio de la población más que nada porque para mí el peso corporal es importante y creo que es algo a tener en cuenta pero es que claro casi todo el mundo pesa el hombre más ligero se suele mover entre 60 y de ahí para arriba entonces indiferentemente el peso corporal son unas cifras muy asequibles lo que pasa que no concretó porque luego por lo visto eran repeticiones claro no es lo mismo hacer una repetición con 70 que 10 y te haces 10 y ya te vas a 90 de máxima y a 90 de máxima coño si eres un chico saludable de 70 kilos está bien que también a la gente se le va un poco la pinza con el tema de la fuerza entonces faltó concretar eso y terminó de explotar por completo y luego también le señalaba que le daba mucha rabia que a él le costó a él le costó y coño que la gente le tiraba por tierra su trabajo ahí es donde precisamente lo que dices tú radica un poquito esa fortaleza interna hay una frase muy bonita que siempre bueno que siempre he escuchado y que de alguna forma le digo a la gente que es que cuando las palabras de fuera son más nítidas y sonoras que las de tu interior estás perdiendo un poquito lo que es el timón al final lo que tienes que decir antes es lo contrario que las palabras internas las tuyas sean más nítidas y sonoras que las de tu exterior porque es ahí realmente cuando dominas tu vida lo que puedes escuchar que puedes escuchar así como muy de fondo claro en este caso y el hecho es súper importante tío personas que tienen tantos imputs y tantas opiniones de fuera que tengan un autoconcepto férreo inquebrantable porque al final tío tú imagínate una persona en su posición que hay gente que la lava y gente que le quiere ver caer eso tío a nivel psicológico tiene que ser durísimo yo entiendo que sí porque al final las palabras negativas por muy duro que seas siempre te hacen pensar es una palabra que se queda ahí se queda un poco latente sobre todo que hay palabras que van a hacer mucho daño en este caso cuando es un objetivo precisamente por el cual tiene ilusión que es el cambio físico y necesidad claro hay que señalar que fue muy valiente porque lo fácil hubiese sido con tanta exposición coger y esperarse hasta que ya haya mejoras y el tío se sacó en crudo el tío se sacó sí tema de movilidad es que andaba muy mal tío sí claro tú sabes cómo es internet que te van a hacer memes que eso ya queda para la posteridad porque tú una vez que subes algo a internet eso ya ya es público de por vida siempre alguien lo va a tener descargado aunque intentes eliminarlo entonces el tío tiene unos huevos es que es gallego los gallegos son duros uno de mis colegas más locos es que es gallego yo fíjate que la fama la tienen los vascos pero los gallegos son tienen unos huevos del copón y tiene una mala hostia el copón yo también uno de mis mejores amigos del ejército era gallego y cuando le veías cabreado él te hablaba siempre en castellano hasta que se enfadaba cuando se enfadaba te hablaba en gallego y entre que no le entendías y que le veías cabreado tú decías bueno esto parecía que te estaba jurando en hebreo por eso los chinos cuando vas al restaurante chino están siempre hablando en chino están todos reto enfadados si no te hablarían en castellano si si es cierto que otros idiomas parecen que están como enfadados cuando hablan ¿verdad? bueno el japonés y el alemán y el alemán pero es que yo ahora que estoy enganchado a la serie de Hong Kong la de Disney y y todo parece que están todos lo dicen enfadados tío es una gozada tío y luego tienes el francés que parece que te está seduciendo que parece que buenos días y parece que te quede llevar a la cama hay idiomas y idiomas si 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 vamos a pasar chicos al bloque de actores famosos que recordamos más fuertes chicos primera foto Brad Pitt nuestro nuestro padre en Troya uno de los papeles que a mi me han gustado una de las películas que a mi en lo personal más me han motivado yo la he visto muchas veces si es una película muy completa es una película que tiene frases muy célebres como la de cuando va a pelear contra el gigante Boagrius que el niño le pregunta ¿es un gigante? es un gigante como tú jamás pelearía con él y al niño le destroza psicológicamente porque le dice por eso nadie recordará tu nombre el niño tiene 5 años no lo macha que es así tampoco y luego se va a pelear le mete un chillito en el cuello es brutal esa escena es que solamente cuando eso ya engancha a la película es como la película de un bug ya cuando le mete la pata en el cuello es como ¡buah! sí porque además es al comienzo y es como tu mejor guerrero contra mi mejor mejor guerrero a la vieja usanza ¡buah! ahí nos deja los grandes por los suelos pero han pasado es cierto ¿te acuerdas que te dije de simular esa escena entre tú y yo caracterizados y yo te troncho con un corta uñas pero es cierto es cierto vale el físico que mostró Brad Pitt es un actor que siempre ha estado en forma ¿vale? sí que es verdad que a veces ha estado más flaquito más fuerte en la película la vez que más definido lo he visto fue en la película esta de el club de la lucha sí ahí es cuando más definido estaba que daba un consejo muy malo creo que aumentó la cantidad de tabaco a él le funciona muy bien fumar más creo eh si no me equivoco lo de Brad Pitt bueno aparte ya fuera de que tenga 60 años 61 es que es curioso porque para mí Brad Pitt es el típico ejemplo de genética pero en todos los sentidos sí porque una persona Brad Pitt es una persona que siempre se ha cuidado la alimentación es más lleva una dieta mediterránea alimentos frescos la cantidad de proteína muy controlada solamente para esta película y para el club de la lucha es donde fue un poquito más espartano con el tema de la dieta pero curiosamente una persona que si algo dijo hace no mucho tiempo cuando se separó de Angelina Jolie y con esa polémica con sus hijos dijo no ha habido un día en mi vida que yo no me haya metido a un tipo de sustancia y cuando dejé meterme sustancias comencé con el alcohol con elementos tan oxidantes y tan perjudiciales para la salud que te degradan tanto y por mucho que te cuides la alimentación y que entrenes porque este chico además cuando nuestro hombre ya este bueno no sabe ni cómo escribirlo porque el tío está impresionante pero este hombre así es que dice que hacía incluso un entrenamiento de alta intensidad de 7 minutos y que buscaba siempre restaurantes cuando va a grabar alguna película busca los restaurantes de la zona para ver que se pueda adaptar un poquito a su forma de comer con esa dieta mediterránea fíjate pero plantéate la genética cómo se conserva ya no solamente a nivel muscular la cara y todo que tiene con el tipo de vida que ha llevado que es un poquito la gananza de la mala vida con la buena vida a ver no es por romper ilusiones pero también cuando tienes dinero hay ciertos tratamientos que ayudan mucho quiero decir que habría que ver un poquito también los retoques que igual nos ha hecho pero es raro tienen tanta presión añadida que el que menos tiene retoques estéticos seguramente este les tendrá muy bien hechos porque no se nota no se nota está guapísimo el cabrón él dice además que sí que es cierto que se cuida la cara mucho y que hace meditación y todo lo que pasa que a mí me llama mucho la atención cuando vi ese corte de vídeo en el que decía eso que decía que durante todos los días de subida si no se ha metido sustancia se ha bebido alcohol y si algo tiene eso es que te degrada una velocidad vertiginosa y el alcohol es un veneno del copón eso es curioso en el caso del físico en Troya claro hemos titulado este bloque como famosos que recordábamos más fuerte pero en este caso se aguanta bien yo le veo que te cagas aquí eso para mí es la estética con mayúsculas vale si no recuerdo mal ¿tú te acuerdas que sacaron una rutina muy popular en Hollywood que le llaman la rutina del superhéroe que hace hincapié en los músculos más estéticos entre comillas o que más impacto tendrían en un físico en un periodo corto de tiempo lo más llamativo sí que se hacía mucho hincapié en hombro bíceps haz clavicular y formar esa silueta en forma de V de manera más eficiente ¿no te suena? creo que la hizo es que no me acuerdo pero era un preparador de actores y le llamaba la rutina superhéroe no sé si para esta peli la hizo pero supongo que haría un trabajo integral pero no sé si le dio hincapié más a los hombros y a los brazos es que Brad Pitt dentro del tamaño que tenía es que no era excesivo siempre sí que es cierto que es una persona que siempre ha tenido muy buena estética y muy buena definición ¿no? ya fíjate ya sabes que bueno sabrás de eso que se hizo conocido en la escena de de Telma y Luz ¿no? cuando salía así en la camiseta y tal ¿no? que sufre en el 91 pero sí que es cierto que siempre ha tenido pues un físico muy llamativo a nivel de calidad pero tampoco ha tenido un grupo muscular por ejemplo el pectoral ¿lo tiene flojo? siempre ha tenido muy plano un buen abdomen muy plano pero en esta película es espectacular sí 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 pero es verdad que en esta película sobre todo es el brazo el que lleva el protagonismo sí porque mira vamos a pasar a ver la siguiente que me sale a mí es esta te sale la misma bueno es que está muy bien está muy bien en general sí que es verdad que claro sale como manchado donde no se puede apreciar igual bien los cortes pero tiene un pectoral curioso ¿no? esa escena sí no tiene un ultra desarrollo en el pectoral pero sin embargo no tiene una estructura tiene una definición y es que es muy simétrico es muy simétrico y por ejemplo las piernas yo recuerdo las piernas tampoco es que van un poquito acorde con el tono que tiene en el cuerpo además esa escena fue increíble porque me acuerdo que fue que acababa de estar con una chica y fue una escena muy mojabradas así por salía así como lleno de sudor ahí manchado pero para mí es una de las escenas así lo que es a nivel físico también el club de la lucha por definición sí pero que más me llamó la atención de este chico en toda su carrera tío aquí es que yo soy más friki que tú ves la peli aquí está con Briseida se llama Briseida es que sí la he visto muchas veces que es la creo que es la hoy aquí voy a fallar la prima de los hijos de de Héctor y de Padis es la prima ¿sabes? la prima es del linaje de vale siguiente foto me sale Mitch Bukana cuánto tiempo tenemos porque este es literalmente literalmente del coche fantástico chicos los torretes más jóvenes igual no lo conocéis puto Mitch Bukana bueno claro que el actor ¿cómo se llama? David Hassenford David Hassenford vale este este sí que es un claro ejemplo de que de persona que yo recordaba mucho más fuerte y lo he visto ahora y digo joder el cabrón es lo que actualmente le llaman fofisano ¿no? ¿te acuerdas todo el término este que le sacaron? a ver que tampoco está mal que se ve que que bueno pero claro de como lo recordaba que yo tenía siete años tienes tiene 71 ya los vigilantes de la playa tío las veías corriendo como se movían los pectorales boom tiene 71 bueno el tío mide 1,93 también es altísimo sí este empezó haciendo telenovelas y luego la fama evidentemente la cogió con con el coche fantástico que fue en el 82 sí y luego con vigilantes de la playa en el 89 que duró hasta el año 2000 que ya sabes que luego además hicieron vigilantes de la playa en Hawái no sé qué y yo recuerdo lo que era de los físicos él llegaba a tener la cantidad justa de grasa para no estar gordo y tenía muy poco tono muscular lo que pasa que era llamativo además ni se depilaba ni nada salía con pelo era un cuerpo claro es que por aquel entonces se llevaba mucho lo que es el macho ibérico el macho ibérico sí sí además este tío también ha sido un ejemplo de mala vida en parte y fíjate el desembocante digamos de su cambio a nivel positivo fue su hija que le grabó borracho no juega sí comiendo una hamburguesa y luego bueno se vio por todas las redes sociales y todo fue una locura y él se sintió con él mismo tan mal que decidió cambiar empezó con nuevos proyectos y luego el tío no le ha ido nada mal a mí lo tengo aquí y en fuga de cerebro se pasaron 40 pueblos para mí y el chú siempre será Michael Knight Michael Knight Michael Knight tío un coche fantástico yo me flipaba tío y la música que tienes esa serie es un papísimo y aquí te le cogías hasta cariño lo que dices tú un tío por ejemplo el tren inferior lo tiene nada nada o sea da la impresión de que de que hace igual algún deporte aeróbico a lo mejor hacía pues no sé natación surf o algo así toda la vida sí que estuvo delgado relativamente delgado y luego yo creo que cuidar la alimentación para no pasar a ser grasa porque al final es un papel importante y que todo el día estabas en camiseta evidentemente claro pero este tío en su prime de popularidad cuidado el tema de mujeres era un dandy a ver este era era exagerado en esa época que tenía una planta brutal claro porque entre la planta la fama y que joder de cara no era feo ¿sabes? no joder no era feo el tío era un guaperas parece que estamos aquí es que vihasefo lo tenemos aquí yo le daba yo le daba al de vihasefo cualquiera que me vaya diciendo no era feo que hablaras tú con esa cara no me diga no el tío era un guaperas no pero es que acabamos de pasar de Brad Pitt los ojos tú piensas que hemos pasado de Brad Pitt que Brad Pitt es un ser mitológico sí pero que este tío que era un guaperas era guaperas o sea pero indiferente de ser guaperas o no era un tío que en la época arrasaba con las mujeres sí 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 te parezca más guapa o menos sí además con ese cochazo continuamos chicos ahora con el señor Russell Crowe vale y antes de hablar de este físico vale es que estoy muy contento fíjate que a mí hay muy pocas cosas que me hacen ilusión en la vida hay un muerto en vida pero es que este año van a estrenar la de a todos los dos ¿lo sabías? es que he visto me ha parecido ver algo del actor que lo va a hacer pero no estoy seguro es que no estoy seguro porque a veces sacan como digamos un montaje cuando va a salir una segunda o tercera parte de una película que no es real pues a finales no sé si octubre o noviembre de este año chicos Gladiator 2 vamos a hacer una quedada aquí zorril y vamos a ver juntos eso sí que me volaría una quedada zorril para ir a verla todos juntos me fliparía porque es mi película favorita si Troya me gusta Gladiator es la única película que he visto dos veces en el cine y la segunda la disfruté tanto como la primera chocas invitas tú invitas a tu campeón chocas y luego vamos a hacer un pecho banca que en físico de Russell Crowe en aquella película este es un caso en el que yo sí que le recordaba más en forma viendo esta fotografía pero claro porque también casi toda la película sale con con la vestimenta de Gladiator Russell Crowe de todas formas aquí se le ve pues bueno se le ve por porcentaje de grasa con un poquito elevado es una persona que después ha tenido muchos problemas de peso sí pero yo a su favor digo bueno él tiene ahora también 60 años no solo 60 años de Brad Pitt evidentemente pero sí que es cierto que este empezó con papeles empezó a caracterizar personajes con mucho sobrepeso en el 2008 ya comenzó con ello ¿qué pasa? que luego no paró y parece que ya como tenía ese sobrepeso le seguían cogiendo para papeles con más sobrepeso le cogieron para una serie de un personaje que tenía más sobrepeso entonces no ha parado pero que sí que es cierto que sobre todo sus fans estaban muy preocupados porque parece que él no para de seguir cogiendo peso y ya parece que se ha encasillado en ese tipo de papeles que evidentemente no le viene nada bien a nivel de salud y luego ya cuando lo vimos en Thor también que fue un poco como impactante es cierto lo que tú has dicho que aquí no es que tenga un gran tono muscular hay una escena que sí que se quita el escudo en Gladiator y parece que se le ve pues cierto tono se le ve moreno se le ve volumen no se le ve ningún corte muscular ni nada evidentemente pero tenía un buen físico la verdad yo creo que el típico físico de persona fuerte se ve que es una persona fuerte en esta foto pero claro típica persona fuerte que hace alimentación de pueblo de legumbres con chorizo morcilla un poco la costilla que come con abundancia la verdad es que esta película me encantó además la vi en el cine que está justamente aquí atrás es un película además tiene mensajes un trasfondo muy bonito la música todo es muy la música espectacular ¿cuántos Oscar tuvo? cinco cinco Oscar creo que tuvo cinco o ocho y luego que es un personaje honorable tío porque luego tienes como el legítimo heredero que es el ¿cómo se llama? el cómodo ¿no? era cómodo pero su padre no quería que él fuese ¿sabes? y le eligió a Máximo y luego se lo quieren quitar de en medio por eso la verdad es que este era un general de los ejércitos es increíble tío la escena cuando se presenta la verdad es que película sí 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 yo no creo que haya nadie que no la vea después de 20 años es legítimo hacer spoilers sí desde luego creo que es el 2000 ya son 24 años tiene 20 años más de 20 más de 20 sí sí puede ser vale pasamos a la siguiente y este sí que es un caso de de joder de recuerdo ¿no? que yo recordaba más fuerte Tobey Maguire no este no es ¿no? ¿cuál tienes tú? Tobey Maguire ¿sí? ¿es este el actor? sí ah vale 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 sí 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 pues la típica escena del espejo de que le picó la araña antes de dormirse al día siguiente se fue como con fiebres a la cama y cuando se despertó de repente tiene la visión curada se encuentra súper bien como si se hubiese metido un ciclo ¿eh? y eso se encuentra como que se siente pues súper hombre ¿no? incluso le deben preguntar ¿te encuentras bien? y aprieta y dice me encuentro de puta madre pues yo lo recordaba más fuerte ¿tú cómo lo recordabas esta escena? es que además joder yo lo recordaba más fuerte porque esta película también tiene ya más de 20 años y además como fue el primer papel para esta película él realmente no era un virtuoso del entrenamiento o sea él no él se machacó a entrenar porque se obsesionó con hacerle todas las escenas de riesgo tío y recuerdo además que el director decía que le tuvo que parar los pies entonces él empezó a hacer todas las escenas de riesgo y empezó con un entrenamiento para mejorar su forma física y fue cuando tuvieron o sea cuando obtuvo este este físico ¿no? que realmente es un físico que evidentemente pues es un físico como hablábamos el otro día ¿no? estrecho de clavículas con cierto tono muscular pero buen abdomen ¿sabes? como el típico cuerpo de iniciado con sus primeros resultados musculares ¿no? sí sobre todo esa definición que a lo mejor es tan atractiva cuando tú eres un adolescente ¿no? cuando eres un adolescente tú te has fijado que van cambiando un poco como los cánones que buscas sí claro como que al adolescente le da mucha importancia estar siempre definido aunque no haya mucha masa muscular pero siempre definido no soporta taparse sí y luego vamos madurando nos vamos haciendo hombres y es como bueno un poquito de barriguita pero si estás fuerte de pecho y de hombro va bien ¿no? sí 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 es como ya el conformismo ¿no? sí y pues sabes que casi no le cogen para la segunda de Spearman porque tenía un problema de espalda porque el tío hacía acrobacias y todo y tenía un problema de espalda y él curiosamente mejoró pero si no no lo hubieran cogido para la segunda aprendió a bailar y todo todo bien guayas sí sí además lo que se busca en un personaje como el de Spearman precisamente es un cuerpo atlético claro no se busca algo excesivo claro a mí eso es un buen símil porque luego tendrías a Hulk que Hulk sería open ¿no? sería el culturismo open sí sí y Spearman sería pues bueno un calisténico ¿no? podríamos decir lo que se supuestamente era Memphis cuando empezó ¿no? eso es un Memphis en los orígenes vamos a pasar Yerchu a la primera foto la tienes arriba la de Tyler Lautner que este chico es un físico que ha aguantado bien yo lo recordaba que estaba bastante fuerte este fíjate a mí me tocó más o menos cuando yo era poco más que adolescente tenía yo veintipocos o así y era un físico que decía hostia a mí me moraría estar así era un físico objetivo para el Pater porque me acuerdo que por aquella época claro que era pasa lo de siempre ahora con las redes sociales la gente va a ver esto y va a decir es en la comunidad a fines a día de hoy lo destripan pero en aquel entonces para la población promedio esto era un fisicazo espectacular era un fisicazo y lo sigue siendo para mi opinión pero la gente es muy cruel con estas cosas es que además este actor él ya sabes que tenía cinturro negro ya con 10 años o sea realmente era una máquina en arte martes y ganó 4 campeonatos del mundo que el tío no era una máquina este empezó haciendo películas de estas tipo Disney y así y se consagró realmente precisamente con esta película y es que la primera de Crepúsculo dio el boom pero es que la segunda precisamente el cambio físico que tuvo que cogió 9 kilos tío de masa muscular o sea el tío tenía una base brutal ya de entrenamiento y fue jugando ya porque fue el mejor cambio que hubo en Crepúsculo sin duda decían bueno que lo van a quitar del personaje también a lo de Crepúsculo porque era una película de adolescentes y lo que tuvo este cambio tío de hecho en la segunda sí a partir de la segunda película le quitó mucho protagonismo al vampiro al vampiro sí es que nada que ver o sea bueno ahora tiene 32 años que no es muy mayor tampoco hostia más joven ahora tiene 32 sí 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 y sí que es cierto que ya paró mucho el entrenamiento o sea ya no entrenaba de la misma manera luego ya ha hecho películas mucho con Adam Sandler y así que le encanta tío porque le encanta hacer películas cuando se dice solo pasas el periodo de rodajes y este mira tuvo que ser luego un personaje de perfil bajo porque con el éxito que tuvo en esta película no podía hacer vida normal entonces apartó de todo tío ¿no te acuerdas tú que como que desaparece un poco? sí no podía ni salir a la calle entonces ya el tío se había prometido con una chica y pero porque además estos son joder son actores tío que tan jóvenes que al final la mayoría de fans son chavalillas tío sí claro y no es lo mismo porque al final Brad Pitt Brad Pitt es atemporal tiene fans de todas las edades sí 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 pero no es lo mismo tener fans de 40 para arriba por ponerte un ejemplo que de 15 a 25 ¿sabes? las niñas de 15 17 17 eso tiene que ser por la calle ahora con Brad Pitt un infierno tío con Brad Pitt te coge una chala de 20 años y te dice con una abuela arriba me he pasado más tiempo en casa ya 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 pero tiene un fisicazo tío sí sí por lo menos en esta foto me parece que tiene un fisicazo sí sí cintura la otra vez estuvimos hablando cintura ancha cintura ancha cintura ancha sí señor cintura ancha y clavículas bueno clavículas no está mal no no está mal o sea por ejemplo ves que realmente no se ven hombros caídos ni nada por lo menos en la foto esta pero sí que toda la cintura se ve ancha el cuello tío es muy estético el cuello tío la gente nadie habla del cuello pero tener un cuello fuerte mira si te fijas en este caso a este chico le pones una camiseta y con ese cuello ya te da la impresión de ser un tío que está muy en forma el cuello es un músculo que está subestimado en mi opinión sí le pregúntaselo a a Fernando Alonso Fernando Alonso tiene un cuello tío pero si sí tiene ahí bueno tiene un cuello de las artes marciales pues será un poco la base seguro que la tiene de todo ese deporte que hizo porque además tenías que ver los vídeos de cuando era niño sí sí había volteretas y cosas muy guapas flipabas sí 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 vamos a pasar Gertzu al último bloque que le he titulado bloque todo sobre la cetosis primero vamos a tocar una pequeña noticia al respecto que está que está candente Antonio más más ¿conoces? sí claro sí sí además en un podcast dije que me hubiera gustado hacerle precisamente a él un cambio físico hace mucho tiempo sí una vez me acuerdo que Nabil me preguntó y en su día cuando empezó con el cambio realmente después de la rotura de bíceps a mí me hubiera gustado mucho porque creo que hubiera sido un mega cambio físico no sé hasta qué punto él está dispuesto a cambiar o si realmente quiere un cuerpo delgado no lo sé ahora mismo lo desconozco en el punto en el que está de momento creo que ha bajado 40 kilos sí y él señala que él ha mejorado mucho la calidad de vida claro 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 es que esos niveles es que no sé si llegó a pesar 200 kilos puede ser no lo sé eso es una salvajada una salvajada en todos los sentidos o sea lo que es el día a día tiene que ser durísimo la sostenibilidad orgánica todo lo que tiene que trabajar pero tiene que ser cansado el día a día trabajar tener fuerzas energía mover ese cuerpo y que el corazón al final funciona para ese peso claro tiene que bombear ¿no? sí sí mira puedo decir una cosita nada más nos referenta por ejemplo cuando hablo yo de temas de patologías es así ¿no? a veces a los que nos dedicamos a la nutrición nos dicen si creen que somos médicos ¿no? y yo siempre digo lo mismo cualquier profesional de la nutrición hay una cosa que es súper importante que es una asignatura que es fisiopatología tú tienes que entender cómo funcionan todas las patologías sobre todo el sistema digestivo del recto intestino grueso intestino delgado del estómago del páncreas de la vesícula biliar del hígado del exófago tienes que entender todo cómo funciona para poder hacer una dieta una persona que precisamente tenga una patología ¿no? temas de resistencia a la insulina no es que nos queramos médicos todo lo contrario nos gusta precisamente trabajar en conjunto ¿no? para que de alguna forma genere esa sinergia y pueda ser todo mucho más efectivo ¿no? para la persona que tenga una patología y en el caso de las obesidades sobre todo en ese nivel está claro que si tienen algo son patologías resistencia a la insulina es lo mínimo que eso si quieres lo explicamos luego pero vamos que el que un peso bueno el mismo lo dijo que en una operación casi se va al otro barrio ¿no? la operación del bíceps precisamente realmente son todo problemas eso no es defendible claro al final la alimentación y la vida sana sería como la medicina preventiva porque al final estamos bueno de comillas ¿no? estamos acostumbrados un poco a la medicina clásica química que al final es como para poner la la esta que no me sale poner la tirita en la herida pero que al final joder como que realmente si hubiese un poco de educación en torno a unos buenos hábitos evitaríamos tanta farmacología tío claro lo que pasa que a las grandes industrias farmacéuticas no les interesa eso les interesa pues una población enferma porque toma más padezcas resfriados cualquier tipo de enfermedad pues más fármacos vas a utilizar pero tú dile a una persona por ejemplo que le guste mucho comer si para controlar el colesterol nada más dándole una pastilla si está dispuesto a cambiar la forma de comer o la pastilla claro por ejemplo pero es que esa pastilla también te genera algún efecto secundario lo que vas a coger es la pastilla antes de cambiar la forma de comer claro o sea que la culpa ya de alguna forma está en nosotros también cuando hagamos otros podcast y si metemos a un colaborador si quieres traigo a un amigo mío que es médico además bueno Carlos de Diego él además me explicó de una forma maravillosa tío todo el tema de las cardiopatías y todo de cómo interesa también que estemos enfermos él explicaba pues como transportadores al final por ejemplo en este caso el colesterol malo el LDL o esos ránulos de alguna forma de colesterol que se van adhiriendo y están todos los transportadores está el LDL evidentemente que es el capo como dice él el capo de la mafia él lo explicará cuando tengamos la oportunidad si quieres porque tener aquí un médico creo que va a ser una gozada y más un cardiólogo vive cerca de Vitoria no vive en Alicante pero Carlos que conste que esto queda queda apuntado te invocamos te invocamos y él me lo explicó de una forma súper bonita lo explicará mejor con una pizarrita y todo pero si tienes el LDL el VLDL y tienes también la lipoproteina y tú tienes en cuenta que al final estos son de alguna forma los transportadores de ese colesterol malo el que más transporta a nivel de colesterol malo es el LDL ¿no? entonces tú tienes unos barremos de LDL que igual te están diciendo que por debajo de 140 estás bien y estás sano y tú tienes una cardiopatía o por ejemplo mejor dicho tienes un infarto y supuestamente tenías un colesterol de 110 y dices no, no ha sido por el colesterol porque lo tenía en 110 pero él me explicaba perfectamente que nosotros partimos de un colesterol de un 45 estoy teniendo en cuenta que ya nuestros ancestros de alguna forma tenían colesterol bajo porque para obtener la misma comida ¿qué tenían que hacer? estar corriendo todo el día estar haciendo un trabajo físico o sea lo que él dice es que tendríamos que hacer un trabajo físico cada día de nuestra vida en todos los sentidos a nivel cardiovascular evidentemente un trabajo aeróbico también un trabajo de fuerza y sería la forma más preventiva pero a partir de 110 ya creamos placas ya hay problemas cardíacos entonces tenemos que mantener el colesterol en 70 70, 70, 90 que precisamente cuando una persona tiene una cardiopatía o cuando ya le ha dado un infarto evidentemente que le dan medicación y ahí sí que lo tienen que bajar a 70 qué curioso ¿verdad? ya es un tema muy interesante hemos cambiado por completo la naturaleza nuestra naturaleza sí porque al final lo que dices tú a día de hoy tienes la comida muy accesible en grandes cantidades sin moverte sedentarismo has cambiado por completo antes era pura escasez alimenticia y dependías de un gran desgaste físico para conseguir algo es que fíjate él me hablaba también por eso digo que si hago respetos a los médicos sobre todo tienen amigos médicos yo médico a la nutrición y el médico se dedica a otra cosa pero él me explicaba muy bien por qué las mujeres ahora mueren más de infarto que los hombres o sea por el cambio de vida porque ahora tienen otro tipo de estrés tienen un estrés laboral ahora las mujeres fuman más que los hombres todo ese tipo de cosas evidentemente bueno tienen un impacto directo en el tema de las muertes de las mujeres ahora mismo pero sobre todo yo creo que el tema primero están los accidentes de tráfico y luego están los accidentes cardiovasculares y creo que esto sería algo tener en cuenta y sería algo muy bonito y ya te digo que si un día tenemos la oportunidad nos traemos a Carlos que va a ser súper interesante lo va a explicar mucho mejor que yo a mí me encanta sobre todo explicar el tema de patologías digestivas pero a veces está totalmente relacionado que creo que hoy con el tema de la cetosis creo que tocaremos algo vale retomando un poco la noticia de Antonio ha hecho una promoción vale una promoción de estas tú conoces las promociones pagadas no que tienes al final la opción de un patrocinio que tienes un contrato tú en tu caso estás con Proces tienes un contrato que puede ser un año o dos y luego están las colaboraciones puntuales que suelen ser campañas vale que suelen coger varios influencers y pues bueno por una cantidad de dinero pues tienen que hacer un reel un short o incluirlo en algún vídeo de YouTube entonces ha salido con unos parches que yo lo he visto de hecho luego lo veréis en la misa para que esto lo veréis después de la misa con unos parches y la publicidad da un poco confusión porque tú si ves el producto ahora tú das tu opinión si tú ves el producto es un producto muy específico para una persona que está en cetosis y quiere saber la cantidad de cetonas que tiene en el organismo el problema es que él en la publicidad lo ha vendido como si quieres monitorear la quema de grasas pues te compras este parche y te dice la quema de grasas en el entrenamiento y realmente registra las cetonas es un poco los parches para medir las cetonas evidentemente funcionan pero está claro que en este caso no es lo más acertado porque precisamente entrenando es donde no te puedes medir las cetonas porque las cetonas van a bajar ten en cuenta que al final cuando hay un estrés de por medio el cuerpo siempre por protección lo que va a tender es a equilibrar en este caso ¿qué? la glucosa la glucosa en sangre ¿cómo? sacando la glucosa que pueda pues en este caso el hígado tiene que equilibrar para elevar un poquito eso a través de las hormonas del estrés como la adrenalina entonces ¿qué pasa? que las cetonas van a bajar si tú ten en cuenta que la cetosis me parece que era el milimoles está entre 0,5 y 3 milimoles un poquito lo que es digamos la línea normal de normalidad se puede llegar a grados más altos puede que no te saque de la cetosis pero sí que es cierto que va a bajar si tú estás entrenando precisamente lo que va a hacer es lo contrario no te puedes medir las cetonas y no vas a saber cuánta grasa estás quemando entrenando porque van a bajar las cetonas no van a subir entonces si yo me quisiese medir con este parche las cetonas tendría que ser precisamente muy alejado del entrenamiento a las 3 horas del entrenamiento el momento en los que el cortisol esté a raya pero claro a mí me surgen muchas dudas porque realmente el registro de las cetonas tampoco indicaría la quema de grasa per se en el sentido de que sí el sustrato energético que utilizan las cetonas es la grasa pero si tú tienes estás en cetosis pero tienes una dieta muy alta en calorías más de lo que necesitas te va a registrar unas cetonas altas pero tú estás metiendo más energía de la que estás gastando pero en este caso cuando tú estás en cetosis ya digamos para eso tendría que describir un poquito lo que es la cetosis pero ya es porque es una especie de transición hacia el metabolismo de las grasas y no del hidrato de carbono ya tu consumo se basa en las grasas sí pero si tú estás metiendo más grasas de las que tú consumes da igual que tú estés utilizando ese sustrato no sé si me explico me imagino si era un indicativo pues para saber en qué momentos está más alto simplemente te registra las cetonas sí pero volvemos a lo mismo si tú necesitas 2000 calorías y mediante grasas te estás metiendo 4000 vas a tener las cetonas altísimas porque estás en cetosis pero tú estás quemando grasa pero estás metiendo más o sea esto es como llenar un depósito si tiene biomarcadores está claro que bueno pues lo que te he dicho que dentro de eso bueno el interés de saberlo pero tendría que ser precisamente fuera de los estados en este caso de entrenamiento lo que está claro que lo que me has dicho está mal o sea no va a poder medir terrenamente la quema de grasa durante un entrenamiento es que precisamente las cetonas que se lo van a bajar o sea no te va a poder medir nada entonces no tiene mucho sentido cuéntanos qué es la cetosis Yelchu la cetosis a ver la cetosis es un poquito la transición del metabolismo de los hidratos de carbono vale a digamos a la grasa en sí o sea tú ten en cuenta que vamos a vamos a hacer que nuestro cuerpo en vez de tirar del hidrato de carbono para aprovechar esa energía sobre todo a nivel celular lo haga a través de las grasas entonces hay que crear un proceso de transición vale el llegar a la cetosis es lo complicado realmente porque la gente piensa que las transiciones son sencillas súper complicado yo he intentado entrar en cetosis y no ha habido manera porque esto por si lo hay alguna persona que está interesada en mi experiencia metía mucha proteína tío y era la proteína la que evitaba que entrase en cetosis claro esos son los errores de la cetosis tienes que meter muchísima grasa eso y tienes que intentar meter esto también es un apunte personal porque te dicen que con menos de 50 hidratos como que podrías entrar como menos de 50 gramos todo eso lo puedes explicar ahora pero no sé si yo mi consejo es vete a cero si quieres entrar en cetosis porque ya solo con trazas y movidas y los alimentos que yo creo que las etiquetas están trucadas yo no he conseguido entrar en cetosis nunca tío y te juro que la dieta era sin hidratos macho mira tú funcionas de esta manera tú al final cuando ingieres hidratos de carbono tú tienes unas reservas de glucógeno a nivel hepático y muscular vale las de a nivel hepático más o menos que te dura entre 16 y 18 horas vale y evidentemente las musculares bueno una vez que se acaban esas dos digamos reservas energéticas las musculares y las hepáticas tú vas a suponer que ibas dos o tres días sin hidratos de carbono entre 48 y 72 horas que ya no hay forma de tirar del hidrato de carbono porque no hay no tiene reservas de glucógeno hepático ni tampoco muscular hasta ahí bien pero tú sigues junto a actividad entonces lo que tiene que hacer el cuerpo es cambiar ese sustrato energético cuál es el otro sustrato energético entre los macros las grasas no es la proteína si tú tiras de las grasas esos triglicéridos que tengas acumulado en zona visceral zona del abdomen vale todo eso donde va el plasma cuando tienes una acumulación de esas grasas entonces qué va a suceder que se van a crear cuerpos cetónicos que va a ser lo que va a utilizar la célula en este caso en vez de la glucosa para funcionar entonces la cetosis en este caso primero tenemos que ver para qué la queremos utilizar normalmente la gente lo utiliza para bajar de peso vale a eso voy aquí tengo que hacer muchos matices en el que tú quieras me cortas porque porque es que lo de bajar de peso hablamos de estética la cetosis realmente sobre todo tiene beneficios a nivel de salud vale problemas de Alzheimer epilepsia tiene usos terapéuticos bueno terapéuticos más que terapéuticos o sea al final a nivel oncológico ya sabes que la glucosa al final es de lo que se alimenta las células dañinas en este caso esas células realmente necesitan azúcar para poder funcionar que son es un medio anaeróbico entonces si tú enseñas a tu cuerpo a que tire grasas es un medio supuestamente más estable porque a través de la grasa eres como un diésel no tienes esos altibajos energéticos pero tienes que pasar ese proceso que tú dices que es jodido entonces cuando tú ya tu cuerpo empieza a tirar de las cetonas ¿qué va a suceder? que va a haber una especie de cambio físico en tu cuerpo en el que tú primero vas a empezar a eliminar mucho agua porque no tienes glucógeno muscular cada gramo glucógeno muscular retiene 3 de agua tú eliminas agua pero ¿qué va a pasar con ese agua? que se va a ir las sales minerales se va a ir el sodio entras con una especie lo llaman la gripe keto que es estado de irritabilidad estado de malestar esa nube mental y sensación como febril claro dolores articulares no es contagioso pero le llaman gripe keto entonces ¿qué pasa? la forma de contar restar eso precisamente es con sales minerales sobre todo con sodio que es lo que has perdido en el agua porque cuando es algo estético es evidente que pierdes peso muy rápido porque pierdes muchísima agua tienes una diuresis si vas mucho al baño me das muchísimo tú dirás bueno yo cuando me enrolo por algo es para el previsante para que cuando te conteste entiendas el porqué tú me estás diciendo que de alguna forma este tipo de dieta por ejemplo a ti te sacaba por meter mucha proteína ¿sabes por eso es baremos? o sea me sacaba no llegaba es que es una dieta que vas a por ello o no funciona o sea tienes que ir a por todo pero no significa que te salga a tocar y como consejo personal implementar quizás ayunos para ayudarte y algo de cardio para completar bien es que de verdad que es muy jodido en tránsito sí el ayuno es importante sí el ayuno de alguna forma hace que entres antes yo te he dicho que esto sobre todo yo no abogo por este tipo de dietas pero sí que es cierto que a nivel precisamente de problemas de salud sí que tiene muchos beneficios o hacerlo en un periodo muy corto de tiempo o por ejemplo que tienes que exponerte a una operación y necesitas perder peso rápidamente ¿por qué tú decías que es jodido cuando metes mucha proteína? antiguamente la dieta un poquito pionera era la Atkins ¿te acuerdas? sí esa la hice yo vale pues la Atkins lo que supuestamente es que tienes cantidades muy altas de grasas pero de grasas malas ¿no? grasas saturadas grasas trans precisamente que producen inflamación entonces si eso si se produce inflamación produce una resistencia a la insulina entonces cuando vuelves a hidrato de carbono al principio pierdes peso pero luego tienes un rebote que flipas pero es que precisamente las cantidades de proteína eran muy altas si tú tienes dos vías energéticas que es el hidrato de carbono y en este caso las grasas si tú recurres a la a la proteína y tienes un exceso que va a pasar que va a haber un exceso de aminoácidos ¿y eso en qué se convierte? en glucosa entonces ese exceso de proteína aparte de la carga la carga renal porque 3 o 4 gramos de proteína aparte de la diuresis que te provoca este tipo de dietas ahí el riñón sí que está sufriendo muchísimo pero es que encima pasa lo que tú dices que te saca de la propia cetosis sí, sí, sí doy fe doy fe tú tienes que saber cuándo estás en esa cetosis pero es que sabes cuándo estás yo me he llegado a comprar las tiras reactivas de farmacia y yo de verdad estoy convencido de que porque hay un punto en el que empiezas a tener como ciertos dolores de cabeza ¿vale? hay como esa transición como pasar esa barrera ¿no? que es como romper la barrera del sonido los cazas ¿no? y dicen que igual al tercer, cuarto día empiezas a tener esos dolores y que cuando vayas estás en cetosis ya no te duele la cabeza porque tu cuerpo ya está pues utilizando el diésel ¿no? y yo iba todo convencido metía la tirita y nada es que nada ni de coña tío pero es que la tirita reactiva puede tener o sea puede que no se ponga morada puede que realmente tenga variaciones sí sí hay como 300 grados como que te mide un poco puedes tener bastantes cetonas pero es que yo creo que ni siquiera registraba que tenía las cetonas altas o sea que no que estaba en modo normal estaba en modo glucosa el dolor de cabeza ya digo que se puede evitar también mucho con el tema de las sales minerales por el tema del sodio o sea tú cuando pierdes tantas sales minerales si yo tuviese que suplementar en esta dieta ¿con qué suplementaría? con sales minerales con sales minerales sobre todo electrolitos tú ten en cuenta que precisamente lo que pasa es que los electrolitos suelen venir acompañados con un poquito de hidrato ¿no? y glucosa no si tú al final el electrolito o sea tú al final cuando ejeres un electrolito con miedo acuoso o sea por ejemplo si tú tienes potasio si tienes magnesio ¿no? sí pero que te dice que suelen vender geles o ah no no pero bueno suele venir con glucosa que es para que hacen trails pero no claro eso sucede precisamente porque eso se utiliza en trabajos de alta duración ¿no? si alóbico claro supuestamente cuando tú tienes una sudoración por ejemplo en un maratón la propia sudoración hace que pierda sales minerales entonces si tú bebes glucosa o ves un elemento que tenga glucosa te engancha más no te sigue dando la pájara ¿por qué? porque como has perdido de sales minerales precisamente esa célula no tiene esa permeabilidad no es la misma permeabilidad entonces ¿qué pasa? la glucosa no entra porque te faltan sales minerales entonces te da una pájara entonces tú necesitas una vida que esté combinada que tenga sales minerales y que de alguna forma tenga hidratos de carbono para que te permita que eso entre la célula y esa glucosa la puedes recibir a modo energético ¿me explico? o sea por eso suele ser pero bueno para esto no para esto tú con unas sales minerales de calidad incluso una colina porque al final vas a tener que metabolizar más grasa para el hígado incluso bueno yo aconsejaría también hacer una limpieza hepática antes de hacer una dieta cetogénica pero sobre todo sales minerales incluso puedes meter alguna cosa más pero esto es clave para una buena para una buena dieta porque si algo tiene la estar en cetosis es que necesitas suplementación necesitas micronutrientes necesitas fitoquímicos necesitas cosas que realmente te aporten tú me has hecho una pregunta antes para que veas que no se me va la olla que ha sido los 50 gramos si yo meto 50 gramos netos puedo salir de la cetosis o si meto 20 ahí está claro que primero depende de la persona pero también depende de la masa muscular que tú tengas porque contra más masa muscular evidentemente tú vas a tener mejor metabolización del propio hidrato de carbono igual tú puedes entrar en cetosis con 50 gramos igual no igual con 20 lo que pasa que realmente es mucho más fácil de lo que tú te imaginas porque tú necesitas un hidrato de carbono fibroso porque de alguna forma si algo provoca este tipo de dietas es estreñimiento entonces necesitas si no metes un suplemento un salvado de avena o alguna cosa que realmente te ayude con la fibra necesitas meter un hidrato de carbono fibroso sobre todo hojas verdes así para que realmente te ayude precisamente a evitar ese estreñimiento peligros de estas dietas porque luego es que claro la primera fue no fue la ducan lo que fue antes Atkins o ducan Atkins Atkins sí 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 con seguridad pero quizás la ducan aún fue más popular puede ser porque yo me acuerdo que vendían como unos productos en el supermercado ¿te acuerdas tú? sí lo que pasa que ducan precisamente se basaba en utilizar grasa saludable también o sea es un poco como Atkins pero modificada totalmente modificada es que claro la Atkins se dieron cuenta también en el tiempo que es lo que te he dicho antes además contesta a los problemas de salud primero si hay un exceso de proteína la carga renal que se provoca ahí ¿vale? que aparte sale de la cetosis pero sobre todo por el tipo de grasas cuando tú metes una grasa saturada o grasas trans se produce una inflamación tú ten en cuenta que todo ese tejido ahí posee tanto una inflamación la inflamación por ejemplo a nivel muscular por el glucógeno tiene una inflamación extra que es la del líquido no la del agua pero si tú estás metiendo grasas trans y grasas saturadas provocas una inflamación que precisamente generan problemas a la contra o sea resistencia a la insulina hostia si tú ten en cuenta que te genera resistencia a la insulina o sea tu páncreas no para de trabajar para liberar insulina pero tú los receptores te dicen que no entras y genera más y más y más hasta que hay un fallo evidentemente y pasas de un estado de resistencia a la insulina a prediabetes que eso ya es una patología como tal que es reversible con el ejercicio precisamente y con la alimentación claro o la mayor parte de los casos pero entonces si tú generas una resistencia a la insulina y tú estás comiendo grasas al principio perdes peso pero si tú tienes precisamente ese proceso inflamatorio cuando vuelves a meter hidratos de carbono después de una dieta Atkins te mete un rebote que se te va a la olla por la inflamación que tienes hombre la gente tiene que entender que rebote siempre va a haber pero no tiene que ser para nada mal no hay que hacerlo bien no pero quiero decir que como no va a haber rebote si tú vas a llenar todo tu glucógeno muscular obviamente y bajar agua a tu cuerpo pero es un rebote bueno ese es decir el rebote malo es coger grasa pero coño y llenarte de glucógeno no no sería una compensación positiva pero eso va a suceder precisamente con una dieta que tenga grasas bueno insaturadas no va a suceder con una dieta tipo Atkins o sea el rebote va a ser total porque tienes inflamación a ser o sea no tiene nada que ver olvídate de la supercompensación tienes una inflamación que te vas a llenar de agua lo digo a modo de disclaimer que toda persona que haga una dieta ceto en el momento que vuelva a comer hidratos va a tener el efecto rebote en cuanto a la báscula por el glucógeno que no se vuelva loco quiero decir sí lo que pasa que hay que saber hacer muy bien la transición de los efectos perjudiciales que puede tener una dieta de este tipo primero es el que te he dicho las grasas el exceso de proteína a nivel hepático hay más eh o sea a nivel renal perdón y luego sí que es cierto que este tipo de dietas si las transiciones no son buenas como tú bien has dicho antes o vas a por todas o no lo haces no llegas entonces ¿qué pasa? que todo ese tipo de transiciones también te provoca pues estabas de ansiedad y como tú no lo hagas bien puedes empezar a caer precisamente en un trastorno alimentario porque empiezas con ataques de ansiedad brutales te pones a comer azúcar y luego empiezas en la montaña rusa que siempre digo de la glucosa y no paras y claro y para esto tienes que tener muchas cosas en cuenta que es lo que te he dicho tú imagínate que sería por ejemplo en calorías totales sería el 70% de grasas el 25% de proteína y el 5% de hidratos de carbono para que realmente la dieta tuviese éxito ¿vale? luego ahí está un poquito la persona lo que hemos hablado antes de la masa muscular y en qué punto entras tú en cetosis y cómo puedes ayudarlo lo que pasa es que hay gente que peca y precisamente el ejercicio que dices tú que hace y los ayunos intermitentes lo llevan al extremo entonces ¿qué pasa? o por ejemplo que tienen inflamaciones también por el exceso de entrenamiento un entrenamiento de mucho como se habla provoca inflamación pero si tú aparte me va tan bien la dieta que cojo y quito grasas pues la estás jodiendo total porque eso es de los riesgos más altos porque precisamente las grasas necesitan no solamente a nivel energético sino para que para todas las membranas celulares para todos los procesos hormonales me va tan bien que estoy metiendo proteína estoy quitando grasas no, no, no que no puedes quitar grasas que si te ciencias 70% intenta que sean grasas buenas antiinflamatorias precisamente por ejemplo como el aguacate aguacate que es caro es caro pero bueno esos son los riesgos luego beneficios vale estos beneficios aparte de todos esos usos terapéuticos que has señalado el Alzheimer era muy sonado así que sí que me suena luego estaríamos hablando de que tu cuerpo utiliza directamente la grasa la oxida sería como beneficio que te ayuda te ayuda a hacer una buena limpia si eliminas precisamente como se hablaba antes esos triglicéridos esas grasas sobrantes acumuladas eso ya es un beneficio a nivel de salud ya también pero por ejemplo vendría bien para esa grasa rebelde esa grasa que tú empiezas a hacer una definición y tienes cierta grasa que lleva como años contigo y que como nunca la has eliminado no la has oxidado porque es la última en irse quizás un estado como cetosis es más eficiente tu cuerpo para llegar a esas reservas rebeldes para eso sí que se podría emplear sí que es cierto que para eso sí se puede emplear también es cierto que depende de la estética que tú tengas antes de empezar con esto te lo aconsejaría no si eres una persona que evidentemente estás muy musculada y todo no sería para mí la mejor guía hacer una dieta cetogénica por ejemplo una dieta ceto para una persona que quiera ganar masa muscular no no es recomendable sé que hay médicos que dicen que por ejemplo hay una pequeña mejora eso sería entras en un estado de estancamiento o sea es para una mejora dentro de la masa muscular que tú tienes a tener las mejoras musculares son mínimas lo que pasa que hay gente que cuando evidentemente quita grasa muscularmente se ve mejor ya pero como sustrato energético para una mejora y un desarrollo de la masa muscular necesitamos el hidrato de carbono lo necesitamos ¿tú has estado en cetosis alguna vez? sí cuando hice la Atkins ¿y qué tal? yo pasé por todos los procesos pasé por los estados de ansiedad pasé por la gripe keto pero ¿qué pasa? que es una vez más yo hice la Atkins fíjate hace 20 años entonces ¿qué pasa? que yo de alguna forma pasé por todos los procesos negativos de una dieta cetogénica a mí no me fue bien y sí que es cierto que a nivel estético cuando tienes cierta masa muscular ya no es que te veas plano es que realmente te ves muy vacío y ves que tu cuerpo está cambiando es un poquito como que te vas derritiendo las dietas cetogénicas en momentos muy concretos se podrían hacer incluso para un deportista porque al final es un poco lo que hemos dicho antes se emplearía lo que tú haces cuando quieres salir de una dieta cetogénica con éxito que es que si empiezas a hacer cargas evidentemente sean con un índice glucémico bajo en los hidratos de carbono como en las legumbres pero también podemos hacer las personas que entrenamos por ejemplo si hacemos dos cargas a semana en los hidratos de carbono una vez que hemos terminado con la dieta cetogénica hacerlo precisamente post-entrenamiento porque vamos a aprovechar todo el proceso anabólico que puede crear ese propio entrenamiento ¿cómo? pues con esa supercompensación de la que hablábamos antes si tú tienes la fortaleza y lo haces de una forma muy estratégica puedes hacer magia ese día puede que tengas una congestión que ni te la creas después de entrenar claro es que quizás como inconveniente una dieta ceto buscando ese volumen muscular sería que tú toleras igual menos volumen de entrenamiento ¿no? esa falta de glucógeno claro y luego que incluso las propias la propia contracción muscular cambia todo esa agudeza proprioceptiva que tienes cuando vas pleno o ese bombeo que consigues claro sin hidratos de carbono me imagino que lo que sentir de ese bombeo es difícil ese agua claro esa agua muscular que es un protector también claro al nivel muscular porque uno de los problemas que hay precisamente de roturas musculares que hemos hablado tanto que es cuando justamente hacen las descargas ¿no? ese glucógeno baja y por tanto esa agua muscular también baja la hidratación es diferente a nivel muscular o sea tienes que estar hidratado bebiendo agua evidentemente pero porque hay una vía ¿no? que te permite que acumules esa agua y en este caso no la hay vale vamos 27 minutos vamos cerrando lo que tú quieras ¿cómo has estado? me he encontrado mucho más a gusto por lo que te he dicho el otro día sí que es cierto que en el podcast yo andaba como rascando más dentro de mi cabeza porque estaba con el dolor ahí todo el rato y hoy ya estoy mucho mejor igual tenías esa química corporal ¿no? que percibes sí pero realmente quedó muy bien sí quiero decir a veces da la sensación desde dentro de que tú estás como más arrugadito y está quedando peor pero luego la gente desde fuera no lo percibe es una sensación tuya cierto a mí pasa como cuando estoy con hambre que percibo el mundo como un sitio hostil pero luego la gente me ve y me dice ah está ok y yo por dentro voy a quemar a todos tenía tantas ganas de venir voy a matar a todos yo tenía tantas ganas de venir que igual que tenga que ir con gotero voy hostia puta te imaginas tenía muchas ganas ya para el próximo podcast ya estarás uy que estabas al 80-90% sí 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 ya llego después de que me ha pasado esto y esta es la séptima semana estoy mucho mejor para el próximo podcast chicos al 100% los dos aquí y el chu y así el chu chicos piedra, papel o tijera le he ganado chicos os voy a dejar las redes sociales de el chu en la descripción espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el tercer capítulo chao hasta la próxima muy bien Tron grandullón puta madre tío chao ¡Gracias!